Vamos a recibir en pelea de hasta 74 kilos, los aplausos bien fuertes para este primer combate para recibir a Ángel Riva. Ángel Riva 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Livontale con el gancho! ¡Con el gancho, guacho! Administrá, administrá, feliz, tranquilo. Tomá distancia, compá. ¡Gracias! Aprovechá, aprovechá la distancia. ¡Gracias! ¡ Lonely la tos! ¡He-han agatado, Ange! ¡Eh! ¡Vale guacho! ¡Eso! Vamos, las mil, nos animo en el en el al costado. ¡Hab dé las manos antes! ¡Eso, papo! ¡Ahí! Listo, listo, listo. ¡Llevantalo con el ancho, güey, chugale! ¡Dale, dale, dale, amigo! ¡Bien! ¡La mano, qué mano! ¡La mano, la sangre! ¡Ven a la izquierda! ¡Ven a la izquierda! ¡Ven a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Bravo, nadie! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Seguros afuera! ¡Dale, Ángel! ¡Riquíjelo! ¡Dale, espelá! ¡Aploca, aploca! ¡Dale, espelá! ¡Presa, segundo rato! ¡Llevanten las manos, pelado! ¡Llevanten las manos! ¡Ángel, levantar el gancho, güey! ¡Mirá bien los brazos, papu! ¡Lantalo! ¡Un solo gancho, Alquera! ¡Levanten el gancho, güey! ¡Llevanten los ganchos! ¡Llevanten los ganchos! ¡Llevanten los ganchos! ¡Llevanten los ganchos! ¡Mirá bien! ¡Mirá bien con las piernas! ¡Con las piernas abajo! Ángel, Ángel, está sentido. La más distancia hay que arrancar. Terminás con Alonso. No entiende nada. No entiende nada. No entiende nada. ¡Sacés las manos! ¡Sacés las manos! Terminá con la pierna, Ángel, en la esquiva. Dale que bajen las manos, salte. ¡Sacés las manos! ¡Diez segundos, guacho, dale! ¡Diez segundos, dale! ¡Arriba! ¡No, guacho, déjole! ¡No, guacho, guacho, guacho! Tiempo, y el segundo round. Segundo, Sampira. Tomiza, tercero y último round. ¡Sacé las manos de la cara, guacho, dale! ¡Arriba, apaté, arriba, ahí! ¡Dale, Ángel! ¡Vámonos, Ángel! ¡Vámonos, Ángel! ¡Aguanta, ahí, abajo! ¡Eso, eso! ¡Vámonos, Ángel! ¡Vámonos, Ángel! ¡Vámonos, Ángel! ¡Dale, que tiene la mano abajo, papá! ¡No tiene más, Ángel! ¡No tiene más, guacho, guacho! ¡Vámonos, vámonos! Ahora ponen arriba, arriba, bachos. Terminaron arriba, terminaron arriba con esa gacha. Dale, bachos, los últimos. Bien. Eso. ¡No! Seguí con la mano, seguí con la mano. Seguí con la mano. Rochalo, rochalo, rochalo. Rochalo, Ángel, rochalo. Reciben arriba, un poco. Pelabón, vamos. Ahí arriba. Bolsía, pelabón. Se caen las manos. Eso, eso. ¡Bachos, bachos! ¡Yo lo tengo, bebé, bebé! ¡No, no, no! ¡Bachos, bachos, bachos! Y el grupo, ¡Bucho, chico, chico, chico! ¡Bien, fíjole, chico! ¡Bien, fíjole! ¡Bien, fíjole, chico, chico! ¡Gracias! ¡Gracias!